En el otro tenia, en el 10 y en el 11 era otra cosa, pero acá como que le faltan cosas Ah, no me voy a dar nada, yo sabía eso Ah, no, no me voy a dar nada Ahora conoces el IA Ah, que cortito Ah, no, 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 no Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. El tema es que con Scorpion no tiene ningún low, es todo mid y alto. No hay forma, o sea, tengo que esperarte a vos para poder.